Venga Mónica, tú puedes Mira, con la lluvia que hay en la calle, venir al gimnasio hoy es de, vamos, de agradecer O sea, mi cuerpo ya podría quemar el doble No quiero publicidad, no quiero nada, dejadme vivir, iros de mi casa, gracias, adiós Te divierte, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? Que he dicho, venga Un viernes, no vas a salir, pero bueno, en vez de quedarte en casa date un paseo Y aquí estoy andando por Madrid a menos 80 grados, pero yo fuerte Camino firme, no sé a dónde coño voy, pero voy a dar una vuelta En plan, que he bajado a sacar la basura y he dicho, pues voy a seguir ¿Por qué no? Como si no hubiera ido por sol en mi puta vida, ¿sabes? Pero es que en mi casa no hay nadie, no están ni mis compañeros de piso, ni aburros Así que voy a pasear por Madrid ¡Ey, ey, 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 ey! ... ... La cuchilla ... ... ... Ala Expectativa Realidad Joder, es que esta mañana es una puta mierda chicos Definición de querer que llegue el buen tiempo Nivel Volver del gym a casa en pantalón corto Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira como Mira pa' otro lado No mires a las nubes a que llueva Vamos a pintar nuestra cueva Y ahora Mira pa' otro lado Mira pa' otro lado Vamos a robar un banco Te quiero Hacer el amor encima del dinero Ella Que el aire es de cristal Que puede estallar Que aunque parezca extraño Te quiero devorar Que el aire es de cristal Que puede estallar Que el aire es de cristal Que el aire es de cristal Gracias. Gracias.